Yepa, uy, madre mía, esto puede petar más fácil que difícil, vamos a ver, eh, sí señor, 4.0, perfecto, maravilloso, vamos a ver, joder, con la cantidad es un normal, es que estoy haciendo, me cago, es para reventarle Actualización 4.0 de Playstation 4, posiblemente la más importante de que salió la consola, o al menos de las que más novedades traen, vamos a hacer un repaso muy rápido por las principales novedades y las más relevantes que trae esta actualización 4.0 a la consola de Sony Vamos a empezar por lo más tocho que es la organización, o sea, puede que haya cosas que os interesen más porque os da igual organizar las aplicaciones y los juegos Pero sin duda, para mí, a nivel personal, y sé que para mucha otra gente, era algo que llevamos esperando muchísimo tiempo y que no se comprende que no estuviera antes Teniendo en cuenta que ya existía esta posibilidad en Playstation 3, la creación de carpetas y organizar aplicaciones Empezamos por el menú rápido, lo primero que vemos cuando encendemos la consola es que ahora podemos organizar los juegos por carpetas ¿Veis? Añadimos una nueva carpeta, ponemos el nombre que queramos, vamos a poner zona red Y contenido, vamos añadiendo lo que nos dé la gana Ponemos nuestros juegos, por ejemplo Y los podemos ordenar, ¿veis? Cambiamos el orden, si somos muy maniáticos los ponemos por orden alfabético, como queráis Eso a gusto de cada uno Y ahí tenéis vuestra primera carpeta, dentro está el contenido Se puede mover, se puede eliminar Está Feten Esta es una de las opciones principales y de las más importantes a la hora de gestionar un menú inicial que era un maldito caos Sigue habiendo una carencia muy, muy, muy tocha para mi gusto Y es que todo esto es inamovible Es decir, no podemos coger un icono que tenemos aquí, en este menú principal Y moverlo de zona Para los maniáticos que teníamos que tenerlo todo ordenado y todo junto Llegábamos a hacer, yo llegaba a hacer, y lo seguiré haciendo si no cambia esto Abrir juegos, simplemente para que se vayan desplazando hacia el principio Y desplazar aplicaciones que se ponen a veces al principio, como la de Playstation en vivo y ese tipo de cosas Es incomprensible que sigan sin meter algo tan básico como mover el orden de los iconos Veis que pulsamos, por ejemplo, aquí Y no podemos moverlo Podemos añadirlo a una carpeta y por carpeta gestionarlo Pero hay cosas como estos apartados que incluyen otros dentro Como por ejemplo el de televisión y vídeo Que no tiene un montón de aplicaciones Que no se puede mover Si usamos Netflix o usamos Youtube Siempre estará al principio cada vez que lo usemos Bueno, una tontería, pero que, oye, podría molestarle a alguien A mí me molesta, sinceramente Luego tenemos la biblioteca También se ha rediseñado También de una forma parcialmente acertada Parcialmente equivocada Tenemos la nueva opción de comprado Donde en teoría se iban a meter los juegos que eran de nuestra propiedad Es decir, los juegos digitales y físicos que hemos comprado Y tenemos ahí en la consola almacenados El problema es que siguen estando las malditas demos Y las betas O sea, algo tan sencillo Y que debería desaparecer por completo Como las betas que ya han pasado, las demos O simplemente ocultarlas Ya no digo que las quiten una vez se termine el periodo Que igual es algo más difícil de gestionar Pero simplemente ocultarlas Como pasa en mil servicios Como pasa en Steam Que puedes ocultar los juegos y lo que sea Pues no lo han hecho La solución Vuelve a pasar por las carpetas Si queremos juntar todos los juegos que tenemos Nos vamos al apartado carpetas Creamos una nueva Y aquí pues ya repetimos lo de antes Cogemos los juegos El problema Y lo estáis viendo aquí Que solo nos deja almacenar lo que tenemos instalado Es otro error Garrafal Porque debería poder dejarnos almacenar todo lo que tenemos comprado Todo lo que hay en nuestra biblioteca Para así poder separar lo que tenemos comprado Lo que tiene nuestra propiedad Juegos completos De demos, betas y demás Que cuando tiene cierto número de juegos Como veis aquí Pues es un suplicio Estás buscando algo ¿Qué se ha añadido para poder buscar más rápido? Pues una maldita búsqueda Que ya iba tocando Una opción de buscar Donde ponemos Rocket League Y enseguida lo tenemos Eso solventa un poco el problema De estar media hora buscando el juego que queremos instalar Porque lo tenemos ahí en mitad de la lista Y tardamos un rato Bueno, es una buena adición Vamos a seguir mirando cosillas El menú rápido Tocaría hablar ahora de él Ahora veis que el menú rápido De hecho aquí salta el tutorial Es la primera vez que entro Desde que he actualizado la consola Veis que ahora se puede personalizar Ahora solo ocupa media pantalla Si nos vamos a cualquier juego No voy a abrir un juego ahora Porque se haría muy pesado Pero Veis que ahora podemos elegir Las opciones que aparecen Y además de eso Podemos moverlas Seleccionamos el orden En el que queremos que aparezcan Pues las opciones de alimentación El estado online para ponernos desconectados Las de transmisión Los grupos Airplay Podemos ponerlo todo si queremos No sé si se habrá un límite Vale, perfecto Una nueva Una nueva edición de esta De esta actualización Es que la consola se cuelga Bastante útil No sé que ha pasado Pero veis Error del sistema No voy a cortar esto Para que quede el vídeo mejor Si esto está pasando Pues que se vea Y ya está Esperemos que no sea Una de esas actualizaciones Que nos arrepentimos De poner Porque luego Pues se tira un montón de errores Nos tira de los juegos Ya habéis visto Que mientras intentamos Personalizar el menú Vamos a intentarlo de nuevo Se han guardado Las opciones que hemos seleccionado Aquí está lo de ordenar Podemos ordenarla A nuestro gusto Por lo que más usemos Por orden alfabético Lo que os dé la gana Otra opción interesante No os puedo enseñar Por ejemplo En el menú rápido Spotify Que ahora se ha mejorado Permitiendo de navegar Por listas de reproducción Canciones y demás Sin abrir la aplicación Antes había que pausar O sea Pues sí Pausar un juego Dejarlo en reposo Para entrar a la aplicación Solo podíamos saltar Entre canciones y pausar Ahora se ha mejorado Pero por temas De la capturadora El HDCP Ya sabéis Esto que bloquea El uso de aplicaciones Como Netflix Youtube Spotify Pues no os lo puedo enseñar Pero se ha mejorado Que sepáis que ahora Va bastante mejor Más pequeñas mejoras En los perfiles de usuario Ahora veréis Que se ha rediseñado Bueno Pues es un poco como antes Pero se han rediseñado Algunas cosas Y se ha añadido Lo de poner Una cabecera Que como no tengo Capturas en la consola Ahora mismo Pues no puedo ponerlas Pero creo que si hago una En el menú Se pueden hacer Capturas en el menú Vale Sí Siguiente Bla 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 Volverán Volverán a saltar Los tutoriales Que ya tenéis Más que asimilados Cosas de cada nueva actualización Vamos a intentar Poner una cabecera A esta foto La vamos a hacer Aunque quede cutre Me da igual Para hacer una prueba Muy rápida ¿Veis? Pues la podéis ajustar Hacer el zoom Así que si jugáis A juegos muy bonitos Y Mira con esto Se puede hacer una Cabecera guay Si no se queda Muy pixelada Podemos coger Estos botoncicos De Playstation Este tema Del 20 aniversario Y bastante apañado ¿Veis? Esto lo podéis hacer Con juegos Cogeis el No Man Sky Y por lo menos Podéis sacarle el rendimiento Haciendo una cabecera De las capturas Porque lo que es jugar Ahí se ve el logo Del Rocket League Da igual Eso lo cambiaré En un futuro Esa es una De las nuevas adiciones Otras son los trofeos Ahora Por fin Después de casi 3 años Se pueden ver Sin conexión Antes hacía falta Conexión a internet Para ver los trofeos Que acabáis de ganar De forma local Lo cual es una locura Porque 360 Lleva haciéndolo Desde su inicio Podías ver los trofeos Cuando lo ganabas Y luego Cuando estabas a la red Pues se sincronizaban Ahora aquí pasa así Más vale tarde Que nunca Sony Y bueno Se sincronizáis Con Playstation Network Va bastante más rápido De lo que iba antaño Lo cual Joder Bastante bien Porque antes Tardaba un poquitín Y así en principio No hay muchísimo más Se ha rediseñado La sección novedades Ahora Bueno Pues las imágenes Son más grandes Se muestran De otra forma Las cosas Bueno Pues si sois Si usáis Diariamente Esta opción Para ver lo que han hecho Vuestros amigos En los juegos O en las aplicaciones Pues ahí la tenéis Se ha mejorado también Lo del contenido relacionado Con videojuegos Es decir Ahora vais A la parte de abajo Y se ha rediseñado Aparecen más cosas Aparecen pues Más vídeos De la comunidad Más capturas Tendencias Ahí veis Retramisiones 134 Vídeos 31.000 Capturas 406 Comunidades Amigos que lo juegan Actividades Lo típico Y yo diría Que por encima Estas son las opciones Más superficiales Luego hay cosas Para Playstation Pro Que ya sabéis Que salen en diciembre El día 10 Me parece Que van a meter Pues el HDR El HDR Opciones para retransmitir En 1080 60 frames 1080 30 frames Para Twitch Ese tipo de cositas Que si vais a comprar La nueva consola de Sony Pues oye Que sepáis Que ya está aquí En esta consola Se supone Que aquí ya ha entrado El HDR Para todas las consolas Con esta actualización Incluso para la primera Playstation 4 Que salió Tenéis que tener Una televisión Compatible con HDR Evidentemente Si la tenéis Pues os vais Creo que en ajuste de vídeo Seguramente estará Vamos a echarle un vistazo A ver si lo encontramos No tengo muy Ajuste de reproducción de vídeo A lo mejor Permitir Gestión de datos Blu-ray Salida Pues no tengo Ni idea Pero no debería estar muy lejos El tema del HDR Le echáis un vistazo Y si tenéis una tele Que lo Que lo lleve Pues mira Una opción más que tenéis En principio juraría Que no me dejo nada Si me dejara algo importante Pues me lo decís En los comentarios Y debatimos Sobre Si esta es una buena actualización O una que deja que desear Ya digo A mi en opciones de personalización Me gusta mucho Que me permitan organizar cosas Que debería permitirse organizar Desde que salió la consola Pero hay cosas que me faltan Hay pequeños detallines Ya digo Lo de mover los iconos aquí Luego el tema de la biblioteca De separar las betas Y demos Que son chorradas Que molestan Que al 1% De los consumidores Pues mira No pasa nada Pero a mi personalmente Me molesta Creo aún así Que es una actualización Bastante buena Que bueno Le da un potencial Más usable A la interfaz de PS4 Llevo unos días Como dos o tres días Con una One en casa Y el menú Lo odio O sea No puedo con el menú No soy ni fanboy De una consola Ni de otra A mi me la suda Ese tipo de gilipolleces Pero el menú No me parece usable No me parece rápido No me parece que esté diseñado Para llegar Poner tus juegos Ahí del tirón Y hacerlo todo rápido Pero aún así Me parece más bonita Que esta Esta que tiene Que es una interfaz Fea O simplona Pero es muy usable Dos barras Y todo a mano Los juegos Las aplicaciones Las distintas opciones De la consola Si me tuviera que quedar Con algo Me quedaría con la Playstation Que siga evolucionando Hacia una interfaz Todavía más rápida Y más usable Me parece Magnífico Me parece fascinante Así que hasta aquí Tenemos el repaso Rapidito A la Bueno rapidito 10 minutos Cuidado A la actualización 4.0 De PS4 Espero que os haya sido útil Y en los comentarios Dejad que os ha parecido Nos vemos en siguientes vídeos Un abrazo Un abrazo